Buen día doctor y buenos días compañeros, nosotros somos el subgrupo número 9, el grupo está conformado por Pamela Segarra, Fernando Chichingo Naranjo quien les habla, Paulina Soto Ligua, Michael Tigre y Melina Tovala. Los temas que vamos a abordar son patología quirúrgica de cuello, anatomía, algoritmos de las masas en el cuello para su diagnóstico y tratamiento, diagnóstico y tratamiento de la patología nodular, cáncer de tiroides y también de parateroides. Siguiente por favor. Anatomía quirúrgica del cuello. Siguiente. Bueno primero mencionar algunas consideraciones generales, el cuello y la parte superior del pecho del paciente se afeitan antes del procedimiento quirúrgico, el paciente se coloca en decúbito supino sobre la mesa de operaciones con una almohada debajo de los hombros o alguna bolsa de goma inflable para obtener el ángulo adecuado para la cirugía. En algunas ocasiones se recomienda elevar la mitad superior de la mesa de operaciones aproximadamente 30 grados ya que esto disminuirá la cantidad de sangrado durante la cirugía. La ubicación exacta y el tipo de incisión en la piel dependerán del sitio del tumor primario y también se tiene que tomar en cuenta algunos objetivos que se deben lograr con la incisión en la piel. Por ejemplo, que se permita una exposición adecuada del campo quirúrgico, proteger la arteria carótida común o la interna o externa, si se tiene que sacrificar al músculo externo clioidomastoideo, facilitar el uso de técnicas reconstructivas y contemplar la necesidad potencial de radioterapia posoperatoria. La anatomía del cuello es única en ninguna otra región de la economía. Existen tantas estructuras vitales reunidas ni tantos sistemas interrelacionados. Bajo este concepto es necesario conocer la anatomía con precisión, la localización y estructuras, distribución de estas estructuras para tener un correcto procedimiento quirúrgico. Entonces, luego de realizar la incisión en la piel, nos encontramos con las fascias o aponeurosis del cuello, que son dos, la superficial y la profunda, que se va a subdividir. La superficial básicamente contiene al tejido graso subcutáneo y el músculo platismo, y la profunda, ¿ya? Y la profunda que a su vez se va a subdividir en otras capas más profundas. Por ejemplo, tenemos a la fascia anterior o envolvente, a la fascia media o pretraqueal, y a la posterior o prevertebral, y también tenemos a la vaina carotidia. Bien, inmediatamente por debajo del músculo platismo nos encontramos a la aponeurosis anterior o envolvente, que contiene en la parte media, en la línea media, se encuentra en las anteriores, plexo cervical superficial, un poco hacia arriba, y por debajo del borde de la mandíbula, se encontrará el ramo marginal o ramo mandibular del nervio facial. Aquí también esta hoja se desdobla y envuelve a la glándula submaxilar, y esta misma situación ocurre con la glándula parótida. Más profundamente, encontramos ya a la capa media o pretraqueal, que básicamente se desdobla para envolver a la mayoría de músculos y también glándulas, como la glándula tiroides, baratiroides y la glándula lingual, vía aérea, vía digestiva. Y por detrás de estas estructuras encontramos a la fascia prevertebral o posterior, y adquiere importancia por ser la vía virtual de diseminación de abscesos profundos del cuello hacia el mediastín. Lateralmente encontramos a la vaina carotidia, que envuelve el paquete básculo nervioso del cuello, y se forma de la siguiente manera. De afuera hacia adentro, vena yugular interna, arteria carotida común, y en la parte posterior, el nervio neumogástrico o bajo. Siguiente, por favor. Bien, si vemos al cuello desde una vista lateral, lo podemos esquematizar en un cuadrilátero, el cuadrilátero cervical, por ende asumimos que tiene cuatro límites, un límite anterior, superior, posterior, inferior. El límite anterior corresponde a la línea cervical media. El límite superior corresponde al borde inferior de la mandíbula, que al llegar a su ángulo, de forma oblicua y ascendente, se dirige hacia atrás, hasta la apófisis mastoides del temporal. Así se forma el borde superior. El borde posterior está conformado por el borde anterior del músculo trapecio, y el límite o borde inferior corresponde al borde superior de la clavícula. Así se conforma el cuadrilátero cervical, y gracias a la presencia de un músculo voluminoso como lo es el externo cleidomastoideo, se puede dividir a este cuadrilátero en dos grandes triángulos, uno anterior y otro posterior, que a su vez se van a subdividir en triángulos más pequeños, como lo voy a describir. El triángulo anterior, cuyos límites son los siguientes, un límite anterior dado por la línea cervical media, un límite superior por el borde inferior de la mandíbula, y un límite posterior que corresponde al borde anterior del externo cleidomastoideo. Se va a subdividir en cuatro triángulos más pequeños, el triángulo submaxilar, carotidio, submentoniano y muscular o visceral. Iniciando con la descripción del triángulo submaxilar, sus límites son los siguientes, un límite superior que corresponde al borde inferior de la mandíbula, un límite anterior que corresponde al vientre anterior del músculo digástrico, y un límite posterior que corresponde al vientre posterior del músculo digástrico. Este triángulo contiene varias estructuras anatómicas muy importantes desde el punto de vista quirúrgico, que las voy a mencionar a continuación. Como podemos ver, contiene a la vena y a la arteria facial. Por detrás de estos vasos se encuentran la glándula submaxilar. Más profundamente se encuentra la arteria carotida común, su bifurcación, la yugular interna, la cadena yugular interna, ganglios linfáticos cervicales profundos. También un poco hacia abajo, al ángulo inferior del triángulo, se encuentra el nervio hipogloso, la arteria y vena lingual. Algunos autores aquí describen otro triángulo más pequeño, conocido como el triángulo de pirogó, cuyos límites son los siguientes, un límite superior dado por el nervio hipogloso, un límite anterior que corresponde al músculo miloyoidio, y un límite posterior dado por el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Cuál es su importancia? La importancia es que aquí se puede localizar a la arteria y vena lingual. El procedimiento quirúrgico que se lleva a cabo en este triángulo submaxilar comúnmente es de la glándula submaxilar, ya sea por cálculos o alguna tumoración. Luego tenemos el triángulo submentoniano, básicamente de base. La base está dada fundamentalmente por el cuerpo del huesilloides y los bordes o límites laterales corresponden a cada vientre de cada lado del músculo digástrico, los vientres anteriores. Bien, su contenido es fundamentalmente linfático, aquí se encuentran los ganglios submentonianos que forman parte del collar cérvico-facial y en algunas ocasiones también las venas yugulares anteriores. Siguiente, por favor. Bien, por debajo del triángulo submaxilar se encuentra un triángulo carotidio muy importante porque aquí están las estructuras vitales, se podría decir. Sus límites son los siguientes. Tenemos un límite anterior dado por el borde posterior del vientre superior del músculo homoyoidio, un límite posterior que corresponde al borde anterior del tercio medio del esternocleidomastoidio y un límite superior dado por el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. Su contenido lo podemos clasificar de la siguiente manera, contenido vascular, nervioso, linfático, seno y cuerpo carotidio. El contenido vascular iniciando por la parte arterial, aquí se encuentra la arteria carótida común en su tercio superior y su inmediata bifurcación, la carótida interna y la carótida externa. De la carótida externa podemos visualizar cómo nace la arteria tiroidea superior que tiene una importancia quirúrgica fundamental, ya que en procedimientos tales como la tiroidectomía, sobre todo del polo superior de la tiroides, se tiene que ligar correctamente para evitar complicaciones hemorrágicas trans o posoperatorias. La parte venosa se puede ver cómo a este triángulo le atraviesa la vena yugular externa, también podemos ver a la yugular interna y también sus afluentes. La vena tiroidea superior que tiene una particularidad. Esta vena puede drenar directamente a la yugular interna o a través del tronco tirolingofacial común a las venas facial y lingual. El contenido nervioso es bastante denso. En la parte superior del triángulo se puede visualizar al nervio hipogloso con una relación íntima con el vientre posterior del diástrico. De arriba hacia abajo, el nervio vago, formando parte del paquete vásculo nervioso del cuello. También se podrá visualizar al nervio laríngeo superior, que es ramo del nervio vago. Este nervio laríngeo superior tiene una relación anatómica íntima con la arteria tiroidea superior, de tal manera que cuando se liga a esta arteria se tiene que tener mucho cuidado, se tiene que respetar y preservar este nervio para evitar complicaciones graves, se podría decir, desde el punto de vista de la afonación. El contenido linfático también es bastante denso. Aquí se encuentra la cadena de la yugular interna y tiene una importancia oncológica muy importante. ¿Por qué razón? Comúnmente, esta cadena se puede resecar para establecer el grado de metástasis linfática de algunas neoplasias, tumoraciones, y sobre todo para establecer el pronóstico en términos de supervivencia de estos pacientes. En la parte superior también encontraremos un ganglio muy importante y se denomina el ganglio yúvulo digástrico, por la relación con el músculo digástrico y la yugular interna. Clínicamente es muy importante, ya que es uno de los primeros ganglios de la zona en aumentar de tamaño, en procesos infecciosos, neoplásicos o inflamatorios, y semiológicamente es fácil de palpar. El seno carotidio corresponde a una pequeña dilatación en el origen de la carotidia interna. Contiene células, células que se comportan básicamente como varorreceptores detectando el grado de presión de la pared arterial o de esta fuerza de cizallamiento y regulando de esta manera la presión arterial a través de reflejos aferentes y eferentes hacia y desde el tronco cerebral, el centro vasomotor para ser más exactos, se puede regular la presión arterial para mantenerla en su rango normal, así garantizando la correcta perfusión de los órganos. También tenemos al cuerpo carotidio, también básicamente es un grupo de células que se comportan como quimio-receptores, detectando el nivel de oxígeno en sangre y de la misma manera a través de reflejos aferentes y eferentes hacia y desde el tronco cerebral, el centro neumotáxico y apneúsico, se regula la función respiratoria. Adquiere importancia patológica, sí, porque puede ser el origen de ciertos tumores que son muy infrecuentes, son benignos y se denomina glomus carotidio. Bien, también vamos a tener el último triángulo del triángulo anterior, el triángulo muscular o también llamado visceral, que se conforma de la siguiente manera. Tiene un límite anterior que corresponde a la línea cervical media, aquí convergen ambos triángulos, tiene un límite inferior, dado por el borde anterior de la parte baja del músculo externo, cleidomastoideo, un límite superior que corresponde al borde anterior del vientre superior del músculo homoyoidio. Así se conforma este triángulo muscular. ¿Cuál es su contenido? De arriba a abajo encontramos cartílago tiroides. Este cartílago tiroides es un punto de referencia anatómico muy importante para localizar las otras estructuras. Inmediatamente por debajo encontramos a la membrana cricotiroide. Se considera el punto de abordaje más expedito y fácil en el contexto de emergencias obstructivas de la vía aérea, lugar donde se realiza el procedimiento conocido como la cricotirotomía. Inmediatamente por debajo encontramos a cartílago tiroides, también es un punto de referencia anatómico muy importante para localizar las otras estructuras. Inmediatamente por debajo de este cartílago encontramos a la glándula tiroides. Aquí podemos realizar varios procedimientos como las tiroidectomías, la glándula tiroides, desasiento, la formación de varios nódulos, carcinoma medular, entre otras. Inmediatamente por debajo encontramos a la tráquea, no menos importante. Se suele realizar procedimientos también como la tráqueotomía. Bien, superficialmente en este triángulo hay que tener mucho cuidado porque también habrán vasos. Por ejemplo, las arterias tiroideas superiores, las inferiores, por arriba el nervio laríngeo superior, por abajo asciende el nervio laríngeo recurrente. Hay que respetarlos para evitar lesionar estos nervios. Más superficialmente, las venas yugulares anteriores, también los ganglios cervicales superficiales, el plexo cervical superficial. Siguiente, por favor. Bien, ahora el triángulo posterior, gracias a la presencia del vientre inferior del músculo homoioidio, lo podemos clasificar en dos triángulos. Uno superior que se llama occipital y otro inferior llamado supraclavicular. ¿Cuáles son los límites del triángulo occipital? El límite anterior corresponde al borde posterior del músculo esternocloidomastodio. Su límite posterior corresponde al borde anterior del músculo trapecio y su límite inferior corresponde al borde superior del vientre inferior del músculo homoioidio. ¿Cuál es su contenido? Como podemos visualizar, aquí se encuentra la arteria cervical transversa, el nervio accesorio, plexo brachial y ganglios linfáticos que conforman la cadena ganglionar del nervio accesorio. El triángulo supraclavicular que está conformado de la siguiente manera. Entre el borde posterior del esternocloidomastodio, la parte más inferior del músculo, entre el borde superior de la clavícula y por arriba se encuentra el borde inferior del vientre inferior del músculo homoioidio. ¿Cuál es su contenido? Arteria subclavia en su tercera porción, plexo brachial, arteria y vena supraclavicular, vasos y nódulos linfáticos. Cuando estos nódulos aumentan de tamaño, crecen, como parte del diagnóstico de diferencia, tenemos que considerar al carcinoma nasofaringe. También, ahora en la región izquierda, del lado izquierdo, en algunas ocasiones podemos también aquí localizar al ganglio de viricho, que se le ha asociado a algunas neoplasias abdominales como la gástrica. Bien, eso también hay que considerar. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos el drenaje linfático, niveles superficiales y niveles profundos. Los superficiales, conformado por el collar pericervical, yugular externa y yugulares anteriores, drenan a niveles más profundos, ya sea la yugular interna, transverso del cuello, nervio accesorio, pretraqueales, tiroides, paratraqueales o retrofaringeos, que a su vez, los de la derecha, drenan a la gran vena linfática, y los de la izquierda, al conducto toráxico, y ambos, al ángulo yúvulo su clave. Siguiente, por favor. Una vez dicho esto, a estos grupos anglionares, lo podemos clasificar en varios niveles. ¿Con qué objetivo? Esto nos permite conocer cuáles son los patrones de metástasis linfática de las neoplasias que afectan a la cabeza y el cuello. El nivel 1, básicamente, corresponde a los ganglios submentonianos y submandibulares. El nivel 2, 3 y 4, son ganglios pertenecientes a la cadena yugular interna, en su porción superior, media e inferior. El nivel 5, corresponde a los ganglios del nervio accesorio, de la parte posterior, en su porción superior y en su porción inferior. El nivel 6, son ganglios que van desde el hueso y yoides hasta la escotadura external y drenan a las vísceras del triángulo muscular o triángulo visceral, tiroides, cartílagos, en fin. El nivel 7, bueno, son ganglios que pertenecen al mediastino superior, pero se incluye en esta clasificación por su contacto directo con estos ganglios cervicales. Siguiente, una vez dicho esto, podemos ahora establecer qué tumores pueden afectar a qué grupos ganglionares. Por ejemplo, los del nivel 1, los submandibulares y submaxilares, perdón, submentonianos, estarán afectados en procesos que afecten a la cavidad oral anterior, labio, naso, naso sinusal. Los del nivel 2, orofaringe, cavidad oral posterior, laringe supraglótica, glándula parótida. Nivel 3, estarán afectados en procesos que afecten a regiones de la hipofaringe, glótica y subglótica. Nivel 3, subglótis, tiroides y esófago cervical. El nivel 5, de la naso faringe, carcinomas de la piel, del cuello y del cuero cabelludo. El nivel 6, de la subglótis, tiroides y esófago cervical. Y del nivel 7, de la subglótis, tiroides y esófago cervical. Gracias. Un momentito, trate conmigo y es importante lo que su compañero mencionó haciendo una re-reportación de la parte anatómica quirúrgica. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿quién me ayuda esto? ¿Para qué me sirve? Porque desde el punto de vista teórico, sí es ya justamente lo que les pregunté en la clase pasada, ¿no? ¿Qué porcentaje representa en superficie corporal del cuello? Una letán pequeña y tiene tantas estructuras muy importantes que sirven de comunicación con la cabeza y el tronco. Por ende, como les comenté, recuerda, cuando tenemos una lesión, un trauma en este caso, nunca va a haber un solo órgano lesionado, siempre van a haber más de uno. ¿Por qué? Por esa vecindad que tiene. Pero, ahora veamos más un poco a la parte práctica de sí, cómo nos ayuda. Podemos regresar, denme una diapositiva en el cuello, de la parte en el cuello. Vamos a hablar de algo sobre esto de atrás. Un poquito más atrás. Una que esté, aquí está bien, la que está en una AP, aquí. Ahora, desde el punto de vista práctico, quiero que se, ustedes ya vieron un trauma, ¿no es verdad? En la importancia de lo que el cuello su compañero mencionó, los diversos triángulos desde el punto de vista anátomo, topográfico y lo que hay en cada uno de ellos. Un poco más allá de eso, hay que entender que aquí tenemos órganos pares y órganos impares. ¿Qué quiere decir? Permite poder comparar el lado sano con el lado enfermo. ¿Para qué nos sirve tanto triángulo y tanta referencia anatómica? Por decir, hay una lesión herida de bala que entra por el triángulo posterior del lado derecho y sale por el triángulo anterior del lado izquierdo. Ustedes, como saben anatomía topográfica, saben cuáles son los órganos que puede haber lesionado ahí. Solo desde esa descripción topográfica, en base a lo que su compañero habló. Y si observamos acá, en esa foto, tenemos una representación AP y tenemos el cuello con su parte central. Y si ustedes saben todo lo que su compañero habló, tenemos órganos que son pares, que son la masa muscular, los componentes vasculares y nerviosos, tanto del lado izquierdo y derecho. En cambio, que en la línea media solo va lo que es la tráquea, el esófago, la columna cervical y la médula. ¿Ven? Eso es importante, esa referencia, porque no es lo mismo una lesión que va de lado a lado que una lesión de frente, muy diferente, muy diferente los órganos que pueden estar comprometidos solo por su ubicación topográfica, hablando de trauma. Lo mismo es el abordaje cuando tenemos una cirugía o una cirugía programada. No es lo mismo una cirugía vigente en la cual se hace una serie dicotomía exploradora cuando hacemos una paradoxtidectomía, o sea, muy diferente al abordar. Por eso se llama una cirugía programada, otra se llama cirugía emergente. Y como les decía, entonces tenemos órganos pares e impares que nos permiten poder comparar el lado que está sano con el lado que está bueno. Eso es bastante referencial importante cuando les llegue un paciente en el área de emergencia tienen que describir lo que hay. Ya vamos a hablar sobre las masas de cuello. Justamente en el diagnóstico diferencial ustedes tienen que poner en qué sitio están las características de esa línea. ¿Comparando en qué? Comparando con el otro lado que lo tenemos ahí. Una área tan pequeña tenemos unos pares y podemos comparar, por ejemplo, el lado, el número carotillo de un lado con el del otro lado. Si tenemos un hematoma expansivo o no, si te late o no, si hay un soplo o no, con el lado sano. Eso es importantísimo porque esta atómica es clave aquí y por ende cuando siempre hago cuando tenemos un trauma vascular ¿podemos ligar la carótida o no? Pregunto, ¿podemos ligar la carótida sí o no? Puede haber un trauma. ¿Se unen las carótidas en algún lado o no? No, doctor. ¿Sí o no? A ver, vamos. No, doctor. ¿No qué? ¿No se unen o no se ligan? No, se ligan. ¿Por qué no se puede ligar? Porque puede haber una hemorragia, digo. Pero para controlar la hemorragia se liga el vaso. A ver. Pero no habría como una hemorragia secundaria o sea, no se puede llegar en la parte proximal más bien o está bien. Por eso les pregunto cuál, si podemos ligar en un caso de trauma hay un gran sangrado. ¿Podemos ligar la carótida sí o no? A ver, ¿qué creen ustedes? Para saber eso tienen que saber si que se unen o no las carótidas en algún lado. Doctor, las carótidas en sí lo que se unen es ya a nivel del cerebro formando el polígono de Willis. Pero si se liga, bueno, en el caso yo diría que no se puede ligar porque estamos cortando la vía principal de sangre que está yendo al cerebro. Entonces puede ocasionar lesiones hipoxémicas, isquémicas muy graves y reversibles. Entonces yo diría que no. Un buen argumento, un buen argumento. Tienes razón. Ahora, ¿por qué podemos tener que lampear la carótida? Para que no haya lesión. Bueno, la pregunta es que debe ser un trauma de aorta abdominal. ¿Por qué tiempo puede tener clampeada la aorta? Porque normalmente cuando tenemos un gran sangrado de grandes vasos tenemos que clampearla. Pero así como ustedes saben, en el trauma hepático, por ejemplo, hacemos la maniobra de Pringling, que es un torniquete a nivel del pedículo hepático. ¿Para qué? Para disminuir el flujo y la pérdida sanguínea y poder visualizar la lesión y poder controlar el sangrado. Igual se hace eso también cuando es a nivel de trauma de grandes vasos. ¿Sí? Porque meter con esa gasa a gasa no va a parar el sangrado. ¿Por qué? Porque eso sale con una presión que ni se imaginan la presión que tiene. Pero es importante lo que el doctor Fernando Shishigong, así es su apellido, ¿no, doctor? Shishigong, así. Shishigong, perdón, mencionó muy importante entonces que es verdad, se unen, atrasan, en vez del polígono de Willy, las dos carótidas, el único sitio donde se fusionan las dos. Y realmente ahí queda ver si se puede o no ligar ya sea temporalmente para controlar el sangrado porque el daño que se produce a nivel del cerebro es verdad, es isquémico y puede ser irreversible. Por eso le pregunten ¿en qué tiempo se puede mantener clampeado un vaso de ese tipo? Y eso en trauma se menciona porque uno va haciendo el procedimiento poco a poco va controlando el sangrando o va suturando o va haciendo un bypass porque a veces toca hacer bypass cuando hay trauma o pérdida de sustancia de la carótida. Eso ya en trauma tienen que ustedes haber visto. Ahora, recapitulando también importante lo que mencionó desde el punto de vista anatomo-fisiológico es importante esto porque ya topográficamente sabemos los órganos que tenemos y cuáles pueden estar lesionados hablando de trauma. Ahora sí, adelantemos un poco en la parte de ganglios. Quiero hacer algo hincapié justamente que su compañero mencionó aquí justamente los diversos triángulos en los niveles de ganglio. No olvidemos que tenemos una clasificación cuando hablamos de cáncer del TNM. ¿Recuerdan eso de ahí? Justamente la N habla del número de ganglios que hay compromiso partiendo del órgano que es el primario en este caso o del tumor primario. Cuando hablamos de cuello no quiere decir que por ejemplo un tumor de ovario no dispare metástasis a cuello. Claro que sí. Pero eso nos da como bien dijo su compañero el grado de perspectiva de diseminación de ese tumor. Y por ende si ya tenemos siembras metastásicas en el cuello por un tumor de ovario o por un melanoma del dedo gordo del pie derecho quiere decir que ese tumor ya está diseminado en todo el cuerpo. Justamente es lo que nosotros o mejor dicho los oncólogos ayudan para justificar el tratamiento con quimioterapia que es un tratamiento sistémico. Porque desde el punto de vista de cirugía no puedo sacar todos los ganglios. Y eso es que hoy en día ya manejamos lo que se llama el ganglio sentinela que eso también evita mucho lo que es el vaciamiento ganglional. Los ganglios tienen una función en el cuerpo humano importantísima. Si nosotros sacamos los ganglios también estamos cortando una parte importantísima fisiológica del cuerpo humano y trae complicaciones. Por ende hay que justificar eso cuando se puede hacer y cuando se debe hacer. No es que se saca y todo. Claro que es el pronóstico del tumor. Mientras más distancia o más número de siemblas tiene el tumor el pronóstico obviamente es malo porque indica que el grado de diseminación es muy alto y la invasión de órganos también. Pero el pronóstico en que le refiero al tiempo porque igual se le da tratamiento. No olvidemos que tenemos un tratamiento paliativo y un tratamiento lo que es curativo. Eso veremos después poco a poco. ¿Ok? No para seguir por favor. No para seguir continuando con las masas cervicales y masas en cuello pues esto constituye un motivo frecuente de consulta tanto en atención primaria como en emergencias hospitalarias. La anatomía del cuello como tal sus estructuras y órganos que se localizan que contienen y el hecho de que sea la zona de tránsito entre la cabeza y el cerebro implica patologías con un mismo patrón de consulta. Tener claro el manejo de estas situaciones lo cual implica la anamnesis metódica, una exploración sistemática y la elección de pruebas adecuadas en cada caso. Siguiente por favor. Bueno, en la anamnesis pues las masas en el cuello son un medio clínico común y se presentan en grupos de edad y su aparición está relacionado con diversas como tal en la anamnesis es necesario indagar por la edad sexo trabajo exposición tóxicos fármacos agentes físicos o químicos también evaluar la aparición de las masas especificando el número tiempo la forma el momento y la organización anatómica local con dolor o plurito o si hay afectación sistémica que se manifiesta con fiebre o no asociados y también es importante indagar por antecedentes personales y antecedentes familiares que puedan orientarse en un diagnóstico hablando sobre la edad se pueden establecer tipos de edad que se diferencian en cuanto a etiología de masas en cuello en los años predominan las masas de origen inflamatorio infeccioso seguidas de las masas de origen congénito y ya por último están las masas tumorales que más frecuentemente se presentan malignas que negras de 15 a 40 años predominan las masas de origen inflamatorio infeccioso también seguidas de las masas de origen congénito y por último las masas tumorales pero en este caso ya son más frecuentes las benignas que malignas en mayores de 40 años predominan las masas tumorales más frecuentemente las malignas que benignas seguidas de las de origen inflamatorio infeccioso y finalmente las de origen congénito precisamente en pacientes mayores de 40 años se aplica la regla de los 80 porque en estos pacientes un 80% de que sea de origen tumoral un 80% de que este sea de origen maligno y también un 80% de que sea producto de una metástasis tumoral supratravicular por lo tanto ante una masa cervical en un paciente mayor de 40 años la primera sospecha debe ser de malignidad es importante también indagar al paciente sus antecedentes personales también pueden dar indicio de posibles causas etiológicas y también antecedentes familiares que pueden orientar como adenoma para tiroides o gocios entre otros es de vital importancia analizar la lesión o la masa del cuello como ya mencioné en su número tiempo forma momento y localización y un aspecto importante es el tiempo de evolución de manera simple se puede decir que una masa de horas o días de evolución es probable que sea una masa traumática una de días o semanas de evolución de origen inflamatorio aquella de semanas o meses de evolución es posiblemente el día clásico mientras que años de evolución suele indicar una masa congénita siguiente por favor también es necesario obtener información sobre el estado general síntomas generales y fiebre escalofríos o mialgias suele orientar hacia un proceso infeccioso en cambio la pérdida de peso sudoración anorexia hacen más bien sospechar de un proceso maligno también se deben sospechar síntomas específicos como difumía o difagia los cuales ya son más indicativos de compresión de estructuras vecinas por el crecimiento de la masa el dolor también es un síntoma relevante ya que bueno una masa dolorosa se asocia a procesos inflamatorios o infecciosos mientras que por el contrario una masa indolora es más sospechosa de un proceso excepto cuando ya hay masas malignas que en su crecimiento obviamente van a involucrar estructuras nerviosas y como consecuencia van a producir dolor el siguiente por favor bueno en el examen físico pues la exploración se basa en una exploración básica otorrinolaringológica se observan fosas nasales orofaringe hipofaringe laringe y se explora el cuello y cuero cabelludo en sí la palpación cervical es una maniobra fundamental que se debe realizar y de forma metódica y lo primero que se debe realizar es una inspección del cuello en su posición anatómica y van a simetrías cambios de coloración y movilidad se puede pedir una ligera hiperextensión y que el paciente trague lo cual permite identificar si la masa se desplaza o que saque la lengua y comprobar si desciende en el cuello también se ubica el 30% de los ganglios linfáticos del cuerpo y por lo general las adenopatías que es el aumento de tamaño de estos ganglios se presentan frecuentemente por lo tanto su exploración debe realizar detalladamente la palpación de estos ganglios cuenta datos acerca del tamaño el número de aumentados su consistencia límites movilidad y la sensibilidad el siguiente por favor bueno específicamente estas son las principales características que permite diferenciar entre las linfarnopatías benignas y las malignas hablando de las malignas estas son más frecuentes en mayores de 40 años con un tiempo de evolución de más de un mes de crecimiento lento y continuo único con un tamaño mayor a 2 centímetros de consistencia dura y pétrea indolora fija y adherida y sin signos de inflamación siguiente por favor bueno para el diagnóstico obviamente además de la historia clínica anamnesis y progresión física las pruebas diagnósticas complementarias que pueden orientar a la etiología son el hemograma la serología que son muy útiles para el diagnóstico de virus por ejemplo el virus extrembal el sintomagolo virus VIH tuberculosis la radiografía de tórax también ecografías las cuales permiten diferenciar el contenido quístico de las lesiones la tomografía computarizada también permite establecer las dimensiones los límites y la relación que presenten las masas con las estructuras vecinas también se puede realizar lo que es la PAF la función aspiración con aguja fina es el método de diagnóstico de elección y una biopsia quirúrgica siguiente por favor bueno por lo general la localización de la masa puede servirnos de orientación para hacer un diagnóstico diferencial con las adenopatías como se indica en la siguiente tabla por lo general en la línea media del cuello se presentan lesiones congénitas como son el conducto tiroloso o el quiste de dermoide mientras que en el triángulo lateral del cuello ya en el triángulo anterior se pueden encontrar quiste braquial tímico cialodonopatías linfoma carcinoma de tiroides bociotiroidio y laryngocel mientras que en el triángulo posterior es más frecuente que se presenten lipomas adenitis linfangioma y tumor nasofarígio o supraclavicular siguiente por favor bueno según su etiología las masas cervicales pueden ser de tipo infeccioso o tumoral sobre las masas congénitas bueno este tipo de lesiones pueden ser nacimiento y suelen tener un largo evolución incluso años que suelen romper espontáneamente hasta desaparecer en esto se incluyen lo que es el quiste de armoede el quiste branquial laryngocel entre otros las masas inflamatorias infecciosas pues la mayoría de estas lesiones son linfadenopatías cervicales que pueden tener etiología viral y bacteriana fúngica parasitaria o ser reacciones a medicamentos hablando de virales pues es anavés y de forma bilateral en el niño por ejemplo son más frecuentes aquellas provocadas por adenovirus ecovirus y renovirus aunque también pueden presentarse por ejemplo por la mononucleosis infecciosa por citomerolovirus rubiola sarampión entre otros aquellas producidas por bacterias comprende infecciones como por tuberculosis y las demás bacterias también la enfermedad por arañazo de gato y esta felococoja aules bueno por otra parte hablando sobre las masas tumorales estas bien pueden ser benignas por ejemplo los lipomas que son los más frecuentes y se presentan como masas blandas bien definidas móvil y asintomáticas y están las malignas también por ejemplo los carcinomas estas malignas también pueden distinguirse primarios por ejemplo el incómodo Hodgkin y no Hodgkin que son de característica móvil e indolora y las metástasis tumorales que son más frecuentes por ejemplo adenopatías metastásicas de tumores con otras localizaciones esta es una tabla que presenta todas las patologías que se pueden manifestar como masa cervical pueden presentarse de manera inflamatoria infecciosa traumática como malformaciones congénitas tumoraciones veninas y tumoraciones malignas siguiente por favor y en cuanto a tratamiento pues el uso de masas en un paciente adulto debe ser de un avaje dirigido a descartar malignas en primer lugar los actos clínicos de infección también pueden favorecer el uso de antibióticos no deben describirse de manera indiscriminada bueno el envío al especialista de cirugía lógica al oncólogo de cabeza y cuello así como al oncólogo debe ser precoz ya que el retraso en tratamiento de estos pacientes va a impactar en la conducta terapéutica también la respuesta al tratamiento y la sobrevisa del paciente buenos días compañeros yo voy a continuar con lo que corresponde a diagnóstico y tratamiento de la patología novia tiroides siguiente por favor pero antes de comenzar con el tema correspondiente pues vamos a revisar un poquito de lo que corresponde a la anatomía quirúrgica y fisiología de tiroides tenemos que la glándula tiroides una vez que que ya está la glándula tiroides adulta va a pesar entre 10 y 20 gramos esta va a ser una estructura bilobulada situada cerca de lo que es el cartílago tiroides en una posición anterior y también este lateral a la unión que corresponde entre la laringe y la tráquea tenemos que los lóbulos se van a situar laterales a lo que corresponde a la tráquea y al esófago anteromediales a lo que corresponde la vaina carotidia y posteromediales a los músculos esternocleidomastodio esternoioidio y también esternotiroidio tenemos que los dos lóbulos laterales van a estar unidos en la línea media por un ismo cuyo borde este superior va a quedar a lo que es la altura o justo por debajo del cartílago gricoides tenemos que la tiroides va a estar rodeada de lo que es una capa fina de tejido conjuntivo este tejido va a formar parte de lo que es la fascia que revista la tráquea tenemos que aquí diferenciar que esta fascia se va es distinta a la de la cápsula de la tiroides y esta se va a separar fácilmente mientras que la cápsula verdadera de la tiroides no se va a separar tenemos que esta fascia se va a unir por detrás y a los lados con la cápsula tiroides y va a formar un ligamento suspensorio que este es denominado ligamento de BR y este de aquí es el lugar principal de fijación de la tiroides a las estructuras que van a estar cerca va a estar pues inervada por lo que son los ramos del nervio vago el nervio laryngeo superior y el nervio laryngeo recurrente e irrigado por cuatro arterias principales dos superiores que son las tiroides superiores y las inferiores que son las tiroides inferiores en lo que corresponde la fisiología pues tenemos que la función de la glándula tiroides es de sintetizar de almacenar y también este de 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 secretar lo que son las hormonas tiroides la tiroxina que es la T4 y la triyodotiroidina que es la T3 tenemos que el mecanismo que pasa dentro de la glándula tiroides que pasa en la glándula tiroides es que el yodo se va a absorber desde el tracto gastrointestinal y este aquí va a ser atrapado de una manera activa por las células asinares que son de la glándula tiroides esto de aquí se va a oxidar y se va a combinar este con tirosina en lo que corresponde a tiroglobulina para formar así la monoyodotirosina y la diyodotirosina y estas de aquí pues se van a unir para formar lo que corresponde a las hormonas tiroides la T3 y la T4 tenemos que la función de la glándula tiroides va a estar regulada por un mecanismo de retroalimentación que de manera principal está controlada por el hipotálamo y por la pituitaria siguiente por el hipotálamo en lo que corresponde ya el diagnóstico y tratamiento de lo que son es la patología nodular de tiroides vamos a tener primero la evaluación de nódulos tiroides y de bocios en lo que corresponde a los nódulos tiroides tenemos que esta que es una lesión intratiroida concreta y definible pero solamente desde lo que corresponde el punto de vista radiológico tenemos que muchos nódulos tiroides no se logran palpar y no todas las lesiones tiroides palpables van a corresponder a una lesión concretiva definible en una prueba de imagen tenemos que se debe tener en cuenta de que solamente se va a clasificar como un nódulo tiroides si en la prueba si se lo ve en la prueba de imagen aunque los nódulos tiroides sean frecuentes la mayoría no requiere alguna intervención quirúrgica tenemos que generalmente los pacientes que presentan nódulos son asintomáticos y para que llegue a existir algún tratamiento pues se debe considerar de que presente síntomas compresivos o inflamatorios locales una hiperfunción y que exista una neoplasia maligna o alguna sospecha de ella debe también destacarse pues de manera específica los antecedentes en los que el paciente refiere a duración de la tumefacción que si ha tenido un crecimiento reciente síntomas locales como bifagia dolor o cambios en la voz y también síntomas sistémicos como por ejemplo hipertiroidismo hipotiroidismo o algunos posibles tumores que sean por metástasis en lo que corresponde se debe palpar de manera sistemática la tiroides para determinar si es que el nódulo es un nódulo tiroido solitario o si ya es una glándula multinodular y también si existen angios linfáticos palpables se debe tener en cuenta de que es más probable que un nódulo tiroido este de que un solo nódulo tiroido sea este maligno mientras que la mayoría de los bocios multinodulares son benignos dentro de lo que es el diagnóstico diferencial tenemos al bocio benigno este a los quistes intratiroidios a una tiroiditis a tumores benignos o malignos y como ya he mencionado pues algún tumor por metágenos siguientes antes de continuar con los exámenes complementarios es más probable este se debe tener en cuenta de que es más probable que un nódulo tiroido sea cáncer en un hombre que en una mujer y en pacientes jóvenes este por lo general menores a 20 años y mayores este a más de 60 años que en otros de aquí en lo que corresponde a los exámenes complementarios tenemos que si se detecta un módulo tiroido de un centímetro o mayor a este pues se va a analizar la TCH sérica por lo general por lo general esta aquí debe estar elevada si existe una TCH sérica baja pues podemos diferenciarlo con un hipotiroidismo o este como o si está bajo pues hay una baja probabilidad de que este nódulo sea maligno dentro de los exámenes complementarios pues tenemos las pruebas de imagen tiroidea como una ecografía una domografía una tomografía computarizada y una resonancia magnética también tenemos la biopsia por aspiración con aguja fina que esta de aquí pues es la prueba diagnóstica más efectiva y este durante los últimos años ha sido de mejor elección en relación con radio con el con exploración con radio yodo que se suele hacer bien de ahí tenemos que el tratamiento no operatorio pues está indicado en aquellos pacientes que van a tener bocios este multimodulares de tamaño pequeño o también de tamaño moderado o cuando existe también una tiroiditis de Hashimoto que pasó con la doctora no fue sí doctor al parecer se le fue de internet pero ya está reconectándose ya perdón este siguiente pues ya en lo que corresponde al bocio simple no tóxico pues también tenemos aquí lo que es el bocio difuso y multinodular el bocio simple en lo que respecta al bocio simple que este puede ser fisiológico puede ocurrir durante la pubertad o en el embarazo o en aquellos pacientes que que viven en regiones endémicas y que por lo general pues van a presentar una carencia de yodo o también pueden este pueden aparecer como resultado de una exposición prolongada a alimentos o también a fármacos bociogénicos si el bocio persiste pues tenemos que aquí ya va ya se presenta lo que es una formación de nódulos y puede también este presentarse durante las primeras etapas de vida como consecuencia de un defecto congénito en la producción de hormona tiroides o en pacientes que también tengan tiroiditis de Hachimot ya por lo general ya en lo que respecta al bocio no tóxico este de aquí en cambio va a darse como una respuesta compensatoria a una producción inadecuada de hormona tiroides aunque aquí también se deben de revisar bien lo que son las inmunoglobulinas de crecimiento tiroides el bocio difuso no tóxico pues el tratamiento que se le suele dar a estos generalmente y responden de manera favorable es administración de hormona tiroides los síntomas pues suelen ser alguna percepción de una masa en el cuello y también de disnia de disfagia o algún síntoma que se presente por una obstrucción venosa en lo que corresponde al bocio difuso tenemos que la tiroides se va a agrandar simétricamente y va a tener lo que es una superficie lisa sin áreas de encapsulación pero este en la mayoría de los casos pues cuando ya el paciente va a buscar alguna atención médica ya las glándulas las presentan ya con algunos nódulos ya en lo que corresponde al bocio difuso tenemos que la función tiroides suele ser normal aunque la TCH suele suprimirse y también puede existir una reabsorción de yodo ya tenemos que aquí en lo que corresponde al tratamiento la cirugía va a estar cuando el paciente ya no responde a la administración de hormonotiroide la cirugía va a estar indicada para poder aliviar los síntomas de la presión de un bocio grande o también para poder descartar un cáncer siguiente ya y aquí tenemos lo que corresponde a las enfermedades inflamatorias de tiroides vamos a tener la tiroides supurante aguda como la principal entendemos que la tiroides supurante aguda esta aquí no va a ser común y se va a caracterizar por la aparición repentina desde un dolor grave en el cuello también puede estar acompañada de disfagia de fiebre y de escalofrío esta aquí suele presentarse luego de una infección aguda del tracto respiratorio superior se puede diagnosticar este por medio de una aspiración precutánea de algún frotis y de cultivo y se va a tratar pues mediante del drenaje quirúrgico junto también con la administración de antibióticos generalmente pues esta aquí está dada por por microorganismos como estreptococos estafilococos neumococos o califormes y también es muy relacionada con una fístula sinusoid y por y de ahí tenemos este siguiente por de ahí tenemos la tiroides sugaguda sugaguda esta que pues generalmente predomina en mujeres es un trastorno no infeccioso y se va a caracterizar por una tumefacción de lo que corresponde a la tiroides también por dolor de cabeza y de tórax por fiebre por debilidad por malestar algunos pacientes presentan palpitaciones y pérdida de peso ya a pesar de que en la mayoría de los casos se presentan o sea el paciente es sintomático algunos no presentan dolor y aquí se le denomina como una tiroiditis silenciosa ya tenemos que en la tiroiditis sugaguda el índice de sedimentación de eritrocitos y de la gamma globulina sérica van a estar siempre elevados y la reabsorción de yodo generalmente va a ser baja o ausente y pueden presentarse los niveles de la hormona tiroides elevados o también normales ya tenemos que la enfermedad suele remitir de lo que es de manera espontánea y pues corticosteroide y ahí después llegan a aliviar los síntomas de ahí también tenemos que en esta de aquí la aspiración con aguja afina también suele ser de ayuda siguiente y ahí tenemos la tiroiditis crónica o también este que es la tiroiditis de Hashimoto esta aquí es la forma más común de tiroiditis y suele caracterizarse por un agrandamiento de la tiroides ya sea con o sin dolor y este con sensibilidad esta de aquí es mucho más común en mujeres y en ocasiones puede llegar a producir lo que es disfagia o hipotiroidismo esta de aquí es una enfermedad bueno generalmente se presenta como una enfermedad con autoinmune tenemos que dentro de esta los títulos de séricos de anticuerpos anticromosómicos y de la antitiroglobulina van a estar elevados y el tratamiento pues correcto apropiado para la tiroides crónica este generalmente es la administración de la hormona tiroides pero esta de aquí debe ser en dosis pequeña y la operación o sea la intervención quirúrgica va a estar indicada para síntomas de presión notable ya sea un tumor maligno sospechado y muchas veces suele ser por estética se ha demostrado que bueno en lo que corresponde a la tiroides crónica muchas veces cuando se realiza este la división quirúrgica del ICSMO puede el paciente siente más alivio y la otra y por último tenemos lo que es la tiroides de Riedel este de aquí pues es un caso que se da de una manera rara y se va a presentar pues como una masa dura con un aspecto como de madera en toda la región tiroides también se presenta con fibrosis y con alguna inflamación crónica en las glándulas y también alrededor de ella este proceso lo que va o sea esta inflamación va a infiltrarse hasta los músculos y va a producir este un síndrome de compresión trágica también puede este junto con esta presentarse hipotiroidismo y también hipoparatiroidismo y el tratamiento en este de aquí pues va a ser la va a ser quirúrgico para poder este llegar a tener una no tener una obstrucción estetraqueal o esopay siguiente buenos días bueno hablando un poco de lo que es el diagnóstico y el tratamiento de cáncer de tiroides aquí es importante tener una noción de clasificación de tumores malignos de tiroides ya que de esta manera lo este vamos a poder conocer un rango amplio de crecimiento y comportamiento maligno el pronóstico va a depender del patrón histológico de la edad y el género del paciente la extensión de diseminación del tumor al momento del diagnóstico y si el tumor se absorbe si el tumor absorbe radio yodo y otros factores tenemos aquí a los tumores malignos primarios y a los secundarios en los primarios pues hay cinco tipos principales que es el adenocarcinoma papilar el adenocarcinoma follicular el anaplásico el carcinoma medular y el linfoma que se presenta en una frecuencia en cuanto a los secundarios aquí implica la invasión directa de estructuras adyacentes y sitios muy raros de depósito originados en la sangre siguiente diapositiva por favor ya en cuanto al adenocarcinoma papilar este de aquí es responsable de aproximadamente del 85% de los cánceres de la helandula tiroides aquí el tumor suele aparecer en la vida adulta temprana y este de aquí se va a presentar como un nódulo solitario luego se disemina por medio de los ganglios linfáticos intraglandulares dentro de la helandula tiroides y después hacia los ganglios linfáticos subcasulares y pericapsulares bajo el microscopio se observa que está compuesto de proyecciones papilares de epitelio de la columna y los cuerpos de samoma que se presentan en aproximadamente el 60% de los casos y aquí la TSH puede estimular el índice de crecimiento hablando un poco de la clasificación anatomopatológica la forma de cada célula va a servir para establecer el diagnóstico del carcinoma papilar de tiroides de manera que se puede establecer un diagnóstico definitivo con un análisis histológico basado en la AAF que es la biopsia por aspiración con aguja fina el hallazgo de los cuerpos de intrusión intranucleares y subconucleares en la muestra de AAF confirma el diagnóstico del carcinoma papilar de tiroides además el descubrimiento de conglomerados celulares calcificados denominados cuerpos de samoma que probablemente constituyen proyecciones papilares desprendidas resulta de este diagnóstico en cuanto a las características clínicas se presenta o se manifiesta casi siempre como un nodulo tiroides palpable y como un signo casual en la prueba de imagen a veces un carcinoma papilar de tiroides metastásicos se presenta como una masa cervical lateral indolora que se detecta en clínica antes de reconocer la lesión tiroidea primaria el estudio de estas lesiones se basa en lo que es la anamnesis en la exploración física también en las pruebas de imagen y en la dióxia por aspiración con aguja final como se describió pues anteriormente en cuanto a la adenocarcinoma folicular este de aquí es responsable aproximadamente el 10% de los tumores malignos de tiroides sin embargo puede ser difícil distinguir del tejido tiroidea normal pero aquí la invasión capsular y vascular distinguen los carcinomas foliculares de lo que son los adenomas foliculares las metástasis a partir de ese tumor suelen mostrar avidez para el yo radioactivo después de la tiroideotomía total y las metástasis esqueléticas pueden aparecer años después de la resección de la lesión primaria aquí el carcinoma de las células de Hortel se considera una variante de lo que es el carcinoma folicular y en cuanto al diagnóstico histológico del carcinoma folicular de tiroides este de aquí va a depender de lo que es la presencia de células foliculares que ocupan posiciones anómalas incluida lo que es la invasión capsular o vascular en cuanto a las características clínicas este al igual que el carcinoma papilar suele manifestarse como una masa tiroidea indolora a pesar de a pesar de que los signos de ronquera y de una masa dura y adherida en la exploración física indican una enfermedad avanzada y pronóstico sombrío estas circunstancias solo se dan en muy pocos casos en estas ocasiones debe de efectuarse una búsqueda diligente de una extensión agresiva hacia la tráquea y de la metástasis a distancia sobre todo entre pacientes mayores mediante lo que es la tomología computarizada o radiografía magnética de cabeza y tórax para diagnosticar el carcinoma folicular de tiroides hay que probar la invasión celular de la cápsula o de los conductos vasculares o linfáticos estas características estructurales no se pueden establecer en lo que es la dióxia de aspiración con aguja fina siguiente diapositiva por favor en cuanto al tratamiento del carcinoma diferenciado de tiroides que aquí sería el papilar y folicular el tratamiento que se recomienda es la estirpación operatoria para el carcinoma papilar de más de un centímetro las operaciones aceptables son la tiroidectomía total o casi total para los carcinomas papilares solitarios que miden menos de un centímetro el tratamiento más adecuado es la lobectomía de tiroides la lobectomía subtotal o parcial está contraindicada debido a que pues la incidencia de recurrencia del tumor es mayor o sea se ha visto de forma más recurrente en los pacientes y la supervivencia de ellos es más corta los otros pilares de tratamiento son la ablación con radioterapia con yo radioactivo y la supresión de TSH la enfermedad persistente recibante también se aborda en principio con estas tres modalidades siguiente diapositiva por favor en cuanto al carcinoma medular este de aquí es responsable aproximadamente el 7% de los tumores malignos de tiroides pero este de aquí está presente en casi el 15% de las muertes por cáncer de tiroides este de aquí contiene amiloide y es un tumor sólido duro y nodular que no absorbe radio yodo y este de aquí va a secretar calcitonina en el caso de pacientes que se detectan por medio de una exploración genética familiar la mayoría de los expertos tienden a recomendar una teredotomía total profiláctica antes de los 6 años en cuanto a sus características clínicas un paciente que presenta carcinoma medular de tiroides esporádico se suele presentar una de dos manifestaciones puede ser la primera que una masa palpable en la tiroides presente en la mayoría de los casos y puede dar un diagnóstico de antioxidación con aguja fina con una osteoquímica y también otra característica clínica es una calcitonina elevada sin embargo según el consenso establecido para el estudio de este carcinoma se precisa un análisis de la calcitonina sérica y del antígeno carcinamblionario un estudio ecográfico minucioso de la región lateral del cuello incluido también el compartimento lateral análisis genéticos de las mutaciones red en la línea germinal y también una evaluación bioquímica del feocromocitoma en cuanto al tratamiento el carcinoma medular de tiroides solamente se puede curar mediante lo que es la resección completa del tumor primario y también de las metástasis locales y regionales la mayoría de los pacientes que tienen carcinoma medular de tiroides o predisposición sindrónica al mismo deben someterse como mínimo a lo que es una tiroidectomía total se debe mantener a todos los pacientes con cáncer de tiroides de forma indefinida bajo dosis supresoras de hormona tiroides y para el seguimiento es útil medir los niveles séricos basales y estimulados por TSH de tiroglobulina que es un marcador de tumor para el cáncer tiroides diferenciado que suele aumentar en pacientes con tumor residual después de lo que es una tiroidectomía total siguiente diapositiva por favor en cuanto al carcinoma indiferenciado ese tumor de crecimiento es un tumor de crecimiento rápido y ocurre principalmente en mujeres después de la mitad de la vida y es responsable de 1% de todos los cánceres de tiroides este de aquí es una masa sólida que tiene la característica de que se agranda muy rápido es dura e irregular y afecta de forma difusa la glándula y suele invadir lo que es la tráquea los músculos y las estructuras neurovasculares la regla es la recurrencia local después del tratamiento quirúrgico el tratamiento combinado con radioterapia externa quimioterapia y cirugía van a ofrecer de cierta manera alivio a algunos pacientes pero sin embargo se menciona que rara vez es curativo en cuanto al linfoma tiroide aunque se presenta de manera menos frecuente es raro se diagnostica cada vez más y debe sospecharse ante un paciente con bocio sobre todo si ha crecido de manera llamativa en un periodo corto los signos sospechosos son el crecimiento rápido y el dolor difuso en la exploración física se puede apreciar lo que es una masa dura ligeramente dolorosa y esta también está adherida generalmente con extensión retroexternal pueden haber síntomas locales como por ejemplo la parálisis de las cuerdas vocales algunos pacientes incluso pueden presentar o manifestar los síntomas B del linfoma en la ecografía puede apreciarse el patrón pseudoquístico clásico y en lo que es la biopsia por aspiración con aguja fina resulta diagnóstico en estos casos y se emplea citometría del flujo para detectar la monoclonalidad y confirmar el diagnóstico si la AFF perdón si la AAF que es la biopsia por aspiración con aguja fina no resulta diagnóstica se puede plantear una biopsia con aguja gruesa si se confirma el diagnóstico de sospecha alta se proseguirá la evaluación con una tomografía constelizada o una una radiografía magnética de cuello tórax y abdomen para evaluar la enfermedad extratiroidea y observar si el tumor circunda completamente la tráquea en cuanto al tratamiento tanto para lo que es el carcinoma indiferenciado el linfoma maligno o el sarcoma se debe estirpar el tumor de la forma más completa posible y después se debe tratar por medio de radiación y tinerapia los agentes más efectivos son la doxorubicina la vincristina el cloram bucilo y los carcinomas de riñón mama y pulmón y otros tumores en ocasiones presentan metástasis hacia tiroides pero rara vez se presentan como un nódulo solitario gracias bueno doctor a continuación voy a comenzar hablando sobre la paratiroides un poco de su anatomía quirúrgica su relación con la fisiología las manifestaciones paratiroides o cuadros clínicos y al final el cáncer de paratiroides en primer lugar tenemos que recordar que la mayoría de los individuos van a presentar cuatro glándulas paratiroides dos superiores dos inferiores sin embargo puede haber un grupo de personas que van a presentar glándulas adicionales que es aproximadamente el 13% y un grupo más pequeño que van a presentar menos de cuatro glándulas que es aproximadamente el 3% de las personas las glándulas paratiroides pesan aproximadamente entre 30 y 50 miligramos y tienen aproximado un tamaño de un grano de arroz el color la textura y su aspecto varían de manera considerable de dorado a marrón o rojizo y se vuelve más pálida a medida de que aumenta el contenido de grasa en condiciones normales las glándulas paratiroides superiores se van a localizar en la superficie posteromedial de la porción medial superior del lóbulo tiroides cerca del surco traqueosofágico y por lo general las glándulas paratiroides inferiores se van a localizar inmediatamente por debajo de la porción inferior del lóbulo tiroides por delante del nervio larino recurrente a menudo esto va a mostrar simetría bilateral la región se cubre de piel por debajo de esta va a aparecer el tecido celular subcutáneo y el músculo fino del platisma del cuello las venas yugulares anteriores son muy superficiales y asimétricas existen nexos venosos entre ellas y las venas yugulares internas van a aparecer continuamente estas yugulares anteriores tienen un trazado y un calibre de extremo variable al disecar estas capas la glándula está oculta por debajo de la fase cervical superior y de los músculos pelaricios recubiertos por sus respectivas fases estos músculos son pares simétricos a cada lado de la línea media referente a la fisiología de la paratiroides pues en los seres humanos los principales reguladores de calcio sérico son la BTH y la vitamina D estas van a modificar las concentraciones de calcio a través de sus efectos sobre los órganos de ángel como el hueso el riñón y el tubo digestivo en los seres humanos la calcitonina es producida por las células parafoliculares de la tiroides y va a contrarrestar los efectos de la PTH la paratormona las concentraciones elevadas del calcio sérico inhiben las secreciones de PTH y las concentraciones bajas determinan un aumento en la síntesis y secreción de la hormona que a lo largo puede resultar un aumento del tejido paratiroidio y continuamente van a presentar manifestaciones clínicas como comentamos en el siguiente cuadro las acciones de las principales hormonas reguladas del calcio van a ser la PTH la hormona paratiroide la vitamina D y la calcitonina la hormona paratiroide en el hueso va a estimular la reabsorción de calcio y fosfato en el riñón va a estimular la reabsorción de calcio y la conversión de 25 de hidróxido de vitamina D2 y va a inhibir la reabsorción de fosfato y de bicarbonato y en el intestino la hormona paratiroide no va a tener efectos directos la vitamina D en el lugar del hueso esta va a estimular el transporte de calcio en el riñón va a inhibir la reabsorción de calcio y en el intestino va a estimular la absorción de calcio y de fosfato y por último la calcitonina en el hueso va a inhibir la reabsorción de calcio y de fosfato en el riñón va a inhibir la reabsorción de calcio y fosfato y en el intestino no va a tener efectos directos en sí siguiente por favor referente a los cuadros clínicos o también los trastornos del metabolismo para tiroides vamos a tener el hiperparatiroidismo el primario secundario terciario también el hipoparatiroidismo el hipopatiroidismo hipogénico y el pseudohipoparatiroidismo vamos a hablar de esto porque hay algunos tumores benignos que pueden causar varias manifestaciones como las comenté como por ejemplo comenzando hablando del hiperparatiroidismo primario como todos sabemos es una excreción excesiva de PTH y este puede ser dado de un solo adenoma paratiroidismo que es aproximadamente el 83% también puede ser dado por adenomas múltiples que es el 6% y también por hiperplasia que es aproximadamente el 10% hay un grupo reducido que puede ser dado por carcinoma que es aproximadamente el 1% pero es extremadamente raro tenemos que el hiperparatiroidismo primario hoy en día se encuentra entre el 0.1 y el 0.3% de la población general y la causa más común es el hipercalcemia no es común que antes de la pubertad se presenten estos cuadros pero sí pero sí es común entre las terceras y quintas décadas de vida y tiene más relación en las mujeres que en los hombres la producción excesiva de la hormona paratiroida va a producir la movilización del calcio del hueso y la inhibición de la reabsorción renal de fosfato produciendo así la hipercalcemia e hiperfosfotemia esto va a producir un desgastamiento del calcio y de fósfora con pérdida de mineral ósea y osopenia o osoporosis el hiperparatiroidismo también puede ocurrir por el síndrome de Werner o MEN1 o por el síndrome de Cifl o MEN2 el primero se va a caracterizar por tumores paratiroides pituitarios pancráticos que pueden causar el síndrome de Solinger-Wesland o hiperlucemia glaucoma o sos somatos rotinemia otros tumores que pueden causar el MEN1 incluyen los adrenoporticoles tumores carcinoides y lipomas múltiplos como comentamos el carcinoma paratiroidio es extremadamente raro pero resulta más común en los pacientes con hipercalcemia profunda y con pacientes que presentan hiperparatiroidismo familiar referente al cuadro clínico de esta manifestación clínica se comenzaron basándose en el dolor óseo y la deformidad que continuamente se añadieron las complicaciones renales pero en el día de hoy se puede comenzar a detectar por medio de una exploración rutinaria debido a la osteopenia y a la soporosis el hiperparatiroidismo y el cáncer son los responsables de aproximadamente el 90% de los casos de hipercalcemia con relación de que el hiperparatiroidismo se lo puede detectar con métodos indirectos como la exploración rutinaria mientras que el cáncer es la causa más común en pacientes hospitalizados referente a los hallazgos de laboratorio pues la diferenciación entre el hiperparatiroidismo debido a la enfermera paratiroidia primaria hoy en día se puede terminar casi siempre con una medición de PTH intacta y de la de la PTH de RP que es elevada en los tumores malignos no paratiroidia tenemos que en el tratamiento el único tratamiento curativo es la paratiroidia referente al hiperparatiroidismo secundario terciario pues como sabemos aquí va a haber un momento de la secreción de la hormona paratiroidia esta va a ser respuesta a concentraciones plasmáticas bajas de calcio ionizado que suelen ser responsables de una enfermedad renal o de mala absorción cuando ocurre el hiperparatiroidismo secundario como una causa de una complicación renal el nivel sérico de fosfato suele ser alto mientras que en la mala absorción la osteomalacia o el raquitismo es con frecuencia bajo o normal referente al tratamiento es posible tratar medicamente la mayoría de los pacientes con hiperparatiroidismo secundario como por ejemplo dando un mantenimiento de concentraciones séricas relativamente normales de calcio y de fósforo durante la hemodiálisis y también se le puede agregar un tratamiento de calcitriol ya sea oral o intravenoso siguiente el hipoparatiroidismo pues aunque no en común ocurre con mayor frecuencia como una complicación de las de la tiroidectomía sobre todo cuando se realiza por el calcinoma o bocio recurrente también tenemos el hipoparatismo idiopático que este va a ser un proceso autoinmune relacionado con insuficiencia adrenocortical autoinmune las manifestaciones se deben a hipocalcemia hiperfosfatemia el fosfato en orina es bajo o ausente y la reabsorción tubular de fosfato es alta además el calcio en orina es bajo tenemos que en el tratamiento precisamente se enfoca en elevar la concentración de calcio cérico para sacar al paciente de tetanio y así disminuir el nivel de fosfato cérico para prevenir la calcificación metastásica y referente al hipoparatiroidismo crónico pues aquí hay como una discusión porque en el tratamiento la diferenciación entre la dosis de control intoxicante de vitamina D puede ser muy pequeña y los episodios de hipercalcemia en pacientes tratados suelen ser impredecibles y pueden ocurrir en ausencia de síntomas siguiente referente al diagnóstico y tratamiento del cáncer paratiroides pues el cáncer paratiroides es más el tumor más es el tumor más maligno es el carcinoma de paratiroides que como comentamos es excepcionalmente raro que va a presentar una que es acompañado con manifestaciones clínicas similares a la del hiperparatiroidismo primario benigno en varios casos la relación hombre-mujer es de 1 a 2 y no se ha podido comprobar el factor etiológico que puede llevar a este cuadro clínico las cifras de calcio y de PTH en estos pacientes son mayores que las de los pacientes con hiperparatiroidismo secundario a hiperplasia o de una adenoma el 34% de los pacientes presenta una masa palpable en el cuello y las manifestaciones más habituales van a incluir alteraciones renales y alteraciones óseas así como mayor frecuencia crisis hipercalcémitas un tumor de paratiroides ya sea benigno o maligno puede causar problemas importantes porque este tipo de tumor va a aumentar va a aumentar la cantidad de calcio en la sangre lo que va a provocar una afectación grave de lo que vamos a llamar hipercalceme estos pacientes por lo general están expuestos a residivas durante toda su vida y pueden necesitar múltiples reoperaciones esta enfermedad ejerce una repercusión significativa sobre la calidad de vida del paciente con el tiempo la enfermedad persiste y va a provocar una hipercalcemia descontrolada que causa una morbilidad grave como por ejemplo insuficiencia renal arritmias cardíacas y puede terminar con la muerte siguiente referente a la etiología pues hasta ahora es incierta y se ha asociado a formas esporádicas o familiares tales como la neoplasia endócrina múltiple tipo 1 o el síndrome de hiperparatiroidismo hereditario y el tumor de mandíbula existe un riesgo aumentado en pacientes con hiperparatiroidismo familiar y con pacientes que tengan antecedentes de radiación entre los signos y síntomas estos se van a parecer a los cuadros de hipercalcemia como los siguientes que son la debilidad ya sea pérdida del apetito náuseas vómitos estreñimiento más de lo habitual problemas para pensar con claridad además pueden estar estos síntomas pueden ir acompañados de masas en el cuello fracturas de huesos dolores de huesos dolor de abdomen o de espalda que no van a desaparecer fácilmente el diagnóstico se basa en la desmontación por medio de una invasión local y metástasis ganglionares en su ausencia es difícil realizar un diagnóstico diferencial entre un adenoma o un casinoma con bases morfológicas lo que se va a traducir en una interpretación errónea de benignidad hasta el 19% de los casos el sitio más frecuente de invasión local es la glándula de la tiroides y los tejidos blandos subayacentes refiriente al tratamiento siguiente refiriente al tratamiento pues debido a la presentación inusual del carcinoma de paratiroides la eficacia de quimioterapia y radioterapia ha sido difícil de demostrar la radioterapia como tratamiento primario no ha sido de utilidad aunque su uso en el cuello de una cirugía puede ayudar a prevenir la recurrencia local y mejorar la sobrevida de los pacientes y referente al tratamiento quirúrgico pues cuando se tiene un cuadro clínico que sugiere la presencia de carcinomas paratiroides asociado a un a un a hipercalcemia o masas en el cuello el único tratamiento que ha mostrado real beneficio para el paciente es el manejo quirúrgico este manejo quirúrgico es la resección del bloque de la lesión teniendo cuidado de preservar la cápsula del tumor asociado a a una extinción del tejido paratraqueal y a los nódulos linfáticos siguiente gracias bueno en cuanto a los casos clínicos bueno iniciando con el primer caso clínico se trata de un paciente masculino de 80 años de edad es campesino su sintomatología inicia un mes previo al ingreso al hospital con disfagia y fiebre no cuantificada así como en una espectoración blanquecina previamente había recibido tratamiento médico no especificado sin presentar mejoría la disfagia aumentaba progresivamente primero para sólidos y posteriormente a líquidos en el transcurso de una semana además se notificó también una pérdida de 8 kilogramos de peso en un mes fue admitido al departamento de urgencias con odinofagia y disfagia franca tanto a sólidos como para líquidos una fiebre de 38.5 grados la exploración física de la cavidad oral se encontró un abombamiento importante de la pared posterior de la faringe se realizaron radiografías tanto una lateral de cuello como una póstero anterior de tórax y también una tomografía computarizada con contraste de cuello encontrando datos sugerentes de un absceso retrofaringe por lo que se decide intervenir quirúrgicamente para su drenaje y realizando también luego de ello una toma para una muestra de cultivo de este microorganismo se inició tratamiento empírico con los siguientes antibióticos por vía endovenosa ciprofloxacino clindamicina y penicilina gesódica por 10 días al iniciar el protocolo de tratamiento quirúrgico en los datos de laboratorio se notó una alteración en sus exámenes de sangre con un tiempo de la protrombina muy aumentado 25.2 con un tiempo parcial de la tromboplastina de 41.2 y un fibrinógeno muy elevado de 1141 miligramos por decilitro no recordando que los valores normales está entre 200 a 400 miligramos para el tratamiento quirúrgico en este paciente se valoró el riesgo beneficio de un sangrado profuso y también por su edad se decide su drenaje será mediante punción con catéter dirigida por ecografía en vez de aplicar un drenaje quirúrgico abierto siendo así se infiltró un catéter con lidocaína simple se introdujo la guía bajo visión por eco y también se introdujo el catéter cola de cochino número 2 a través de la cánula drenando aproximadamente 200 cc de material prulento el cual se envió al laboratorio de microbiología para su cultivo y se obtuvo resultados de cocos gran positivos en pares y polimorfos nucleares continuando así con el tratamiento intravenoso con antibióticos ya los antes mencionados se tuvo una resolución total de este absceso entonces aquí a este paciente por la alteración de estos datos de laboratorio de los tiempos de coagulación se decide pedir interconsulta al servicio de hematología los cuales deciden tomar aspirado de médula ósea con la justificación de estudiar las probables causas de estas alteraciones y al hecho de la presencia del absceso de retrofaringeo sin un antecedente traumático aparente que es una de las principales causas en el adulto el estudio microscópico dio como resultado infiltración de células plasmáticas plásticas de médula ósea compatible con mioma múltiple luego el paciente ya no se presentó a su seguimiento entonces como discusión por una parte los abscesos retrofaringeos localizados en la parte cervical profunda se presentan principalmente en niños de seis meses a seis años y esto es debido a cambios supurativos de los nódulos linfáticos pero se ha encontrado un incremento en el número de adultos siendo los traumatismos o cuerpos extraños el factor principal para desarrollarlo pero en este caso clínico este paciente no tuvo estos antecedentes por lo tanto se concluye que o se establece la conexión entre el miloma múltiple y este absceso y se determina que los estados de inmunosupresión como lo da el miloma múltiple puede ser el factor condicionante para el desarrollo de procesos infecciosos pero estos se presentan solo en menos del 1% de estos pacientes con miloma múltiple y entonces en este paciente este estado de inmunosupresión puede ser el factor causal en la formación del absceso retrofaringeo y también un dato importante en este paciente fue la ausencia de la sintomatología clínica propia del miloma múltiple y es quizá porque estaba en su estadio inicial pero bueno el paciente ya no se presentó más a la consulta entonces como conclusión se puede decir que ante la ausencia de factores más comunes estudiados para la formación de estos abscesos cervicales profundos en el adulto es importante el reconocimiento de estados de inmunosupresión ya que favorecen la formación de estos abscesos y sobre todo también para tener un buen pronóstico porque también estaremos identificando otra enfermedad un estado de inmunosupresión siguiente doctor ¿cuál es el diagnóstico diferencial aquí con ese caso? sin hacer la tomografía solo con la clínica ¿usted pensaría que era un acceso a retrofaringeo? no tal vez pensaría no sé tal vez ¿por qué no le pidieron una endoscopía? alguien le hubiese pedido una endoscopía a este paciente ¿usted le hubiese pedido dos o no? ¿y por qué? una endoscopía bueno sí para poder estudiar la hipofaringe a nivel de la glotis y ver la cómo está bueno la composición mire que usted en el cuadro clínico habla de que está con disfagia ajá ya lo que no cuadra es la fiebre ¿no? sí el paciente con un trastorno a nivel de esófago como veremos después no tiene que tener fiebre a menos que tenga un proceso infeccioso acompañado de eso la pérdida de peso que refieren la edad del paciente ¿ustedes pensarían en un acceso a retrofaringeo de entrada? ¿cuál otro diagnóstico ustedes aquí aplicarían sin tener el TAC solo con la parte de los datos de ingreso? o sea ¿qué exámenes más pedirían en mi pregunta? si no hubiese un TAC para pedir porque vean que no le pidieron una endoscopía por eso le pregunto ¿le hubiese pedido una endoscopía alta o no? porque en ningún dato veo que le han pedido una endoscopía a pesar que esté en el TAC yo le he pedido una endoscopía a este paciente ¿por qué? una endoscopía ¿por qué? a ver para descartar algún tipo de disfagia orofaringia tal vez tenemos un paciente masculino de 80 años con disfagia bueno la fiel no cuantifica y pérdida de peso se ha perdido 8 kilogramos en menos de un mes wow lo que primero timbran es un cáncer ahí puta es un cáncer que grita grito todo el mundo piensa que es un cáncer nadie va a sospechar que es un mieloma como dice ahí o sea aquí soy el abogado del diablo yo sé lo que usted presentó está bien el caso pero quiero desmenuzar más con los datos que vienen porque usted ya lo describe con la tomografía y eso ya está y eso que fue un hallazgo por la punción a la médula que le hicieron y miren lo que usted menciona después el paciente ya no regresó más claro tiene 80 años ese paciente que va a querer que le hagan un tratamiento o más punciones no va a querer más el punto está así al inicio porque no le hicieron algún otro examen más por ejemplo una endoscopía no le pidieron endoscopía por eso le pregunto ustedes le hubiesen pedido una endoscopía a este paciente con ese cuadro clínico justifica hacer una endoscopía alta o no miren 80 años hace un mes con disfagia fiebre y abajo dice que aumenta aproximadamente a lo sólido después a líquidos y pide a 8 kg en un mes ustedes lo que primero hacen es una endoscopía pero lo que primero hacen antes que la tomografía claro que lo que no cuadra ahí va la parte la parte semiológica clínica ahí va la exploración física que presenta la fiebre dice y en la cavidad bucal encontraron algo en la exploración un abombamiento dice entonces por eso mi pregunta va dirigida a eso si entre el TAC y la endoscopía bueno el TAC nos arrojó ese dato importante pero la endoscopía lo hubiésemos pedido o no a pesar con ese dato el TAC ¿qué dicen ustedes? ¿estará mal si pedimos una endoscopía a este paciente o no? doctor quizás no lo hicieron por la edad del paciente al momento de ingresarlo la anestesia el dolor que podía provocar no pero mi pregunta por eso le dejé esa pregunta doctor ya contó ya teniendo el TAC ahí le dicen eso ¿usted le haría el TAC sí o no? mucho más allá de la edad porque si la edad justamente es algo sin ecuador le digo un viejito de 80 años con disfagia para los líquidos de los óleos a los líquidos guau y con pérdida de peso entonces ella me pregunta y le piden el TAC ¿le piden también una endoscopía o no? doctor bueno yo considero que también debería estar dentro del protocolo porque con esto se podría descartar alguna neoplasia de esófago de la parte superior y entonces bueno como el el cáncer también se caracteriza por una pérdida de peso como se manifiesta así es así es así es el paciente entonces debería o sea mi pregunta va dirigido por ejemplo no hubiese estado mal si hubiésemos pedido una endoscopía a este paciente ya tal vez así cabe mejor la idea de lo que quiero hacerme entender si hubiesen pedido una endoscopía más que el TAC estaría mucho más justificado con todo ese cuadro clínico como lo presenta el DOC ahora con la tomografía que exportan eso si imagínense lo meten a quirófano para denarle un acceso a un rato faringe y el paciente evolucionó muy bien ahora un mieloma múltiple a los 80 años wow raro eso pero no es posible ¿no? ahora aquí como bien mencionó el DOC el seguimiento para ver cómo evolucionó el paciente y determinar cuál es la causa claro que el paciente por lo que veo ya no regresó más claro para esa edad y después de todo lo que le hicieron no va a querer saber nada de hospitales el pueblo porque ese acceso que estaba ahí atrás o puede haber sido como bien dice por esa inmunosupresión o algo alguna placa dental o alguna pieza dental que debe tener el señor mayor por lo que causó eso así que múltiples pueden ser las causas ahí pero hay que hacer un seguimiento y determinar qué fue lo que pasó entonces aquí tal vez el mensaje es no estaría más tal vez si le hubiésemos pedido una endoscopía ¿no? porque no olvidemos que a veces no tenemos exámenes tan inmediatamente como un TAC una resonancia para poder pedir aunque ya un datomorfía casi hay en todos los hospitales si es que no está dañado si son del MSP obviamente y el otro factor son los costos que es lo que representa el valor de cada examen de ahora dentro de los que tratamientos le dieron una quinolona y una penicilina más clindamicina una cobertura si ven una quinolona clindamicina y penicilina una buena cobertura le dieron ahí al abuelito para gran positivo gran negativo inclusive la clindamicina clenaclinda para anaerobios con la clindamicina entonces esa cobertura que le han hecho ahí es muy buena y todavía entra venosa porque el paciente no puede tomar por el bioral por el problema que tiene bien alguna pregunta del caso aunque no dice el tamaño del acceso no especifican acá en la descripción no hablan de qué tamaño en el corte que se ve axial de qué tamaño es el acceso porque eso lo drenan punto ya está voy a decir bueno saber el tamaño porque hay accesos que son bien grandes ahí ok sigamos entonces el siguiente caso clínico pues corresponde a un varón de 10 años de edad que no presenta antecedentes que no tiene antecedentes personales de interés pero que consulta por una aparición brusca de un nódulo en la región cervical anterior derecha que es indoloro no presenta signos inflamatorios de pronto tiene algo de fiebre o alguna sintomatología por ahí general y no presentaba signos o síntomas de disfunción tiroides en lo que corresponde a los antecedentes familiares pues destacaba era una aparición de un bocio nodular en familia paterna y un carcinoma oncocítico tiroides en la familia materna a la exploración física pues tenemos que se observó un óvulo de 2 centímetros de diámetro mayor en el óvulo tiroideo derecho blando de una consistencia blanda móvil y bien delimitada el resto de la tiroides se encontraba normal no presentaba alguna adenopatía ni algún indicio de hipertiroidismo siguiente se le realizaron pruebas complementarias en la que se valoraba lo que era la T4 la T3 y la TSH el valor de la T4 pues era de 1,12 nanogramos por decilitros y estaba en relación a los valores este el valor normal en niños de T4 en nanogramos está está baja porque el valor normal es de 6 a 14 niños de la T3 bueno estaba también esta si estaba en cambio dentro del rango normal perdón ahí es 1.49 este porque el valor normal es de 0.70 a 1.9 en niños y el valor de la TSH pues estaba menor de 0.03 esta de aquí estaba baja en relación a los valores de niños porque lo normal es de 0.4 a 6 ya de ahí también dentro de las pruebas complementarias lo que se le realizó fue una analítica de anticuerpos antitiroglobulinas y de antiperoxidasa y fueron normales se le realizó una ecografía y una granografía tiroidea que lo que dieron es un nódulo este lo que dieron a conocer fue el el nódulo autónomo en el nódulo tiroide derecho de 2.9 por 1.6 centímetros de diámetro que estaba sólido y con algunas zonas quísticas en su interior de ahí se le realizó también una punción este con con aguja con aguja fina y esta lo que mostró fue una proliferación este folicular leve moderada y que estaba quistificada siguiente en lo que corresponde al diagnóstico pues por la clínica presentada se determinó que era un nódulo tiroide simple y como tratamiento pues se le realizó un tratamiento quirúrgico una hemitiroidiotomía derecha y se comprobó pues una normalidad en la parte restante que quedaba de tiroides de ahí tenemos que el postoperatorio transcurrió sin incidencias y pues luego se realizó un estudio anatomopatológico y que lo que evidenció pues fue un adenoma folicular de ahí luego en los controles posteriores pues a la exploración física pues resultó todo normal y el paciente continuó asintomático siguiente ok el tercer caso clínico tiene como es la presentación atípica de cáncer de tiroides en el hospital escuela universitaria en Honduras el caso clínico consiste en una paciente femenina de 51 años con historia de masa en región anterior del cuello de un año de evolución crecimiento progresivo dolorosa de la palpación la cual presentaba una úlcera de 8 centímetros de diámetro de un mes de evolución la paciente afirmaba astenia adinamia pérdida de peso disfagia y disfonía en cuanto en cuanto al examen físico presenta en un cuello asimétrico a expensas de masa aproximadamente de 15 por 15 centímetros de diámetro dolorosa la palpación móvil de bordes irregulares consistencia dura está adherida a planos profundos úlcera sangrante de 8 centímetros de diámetro con zonas moderadas necrosis en cuanto a los exámenes de laboratorio está la T4 libre que tiene 1.14 nanogramos sobre decilitros y la TSH de 2.10 granidades sobre microlitros en cuanto a los estudios de imagen que se le realizaron a la paciente en el ultrasonido de cuello se puede observar que en la glándula tiroides hay una masa sólida de contornos definidos con microvascularidades al estudio Doppler ambos lóbulos aumentados de tamaño ganglios cervicales de aspecto inflamatorio y aquí se sugiere pues que se realice estudio estepatológico en cuanto a la tomografía contrastada masa en cartílago tiroides de 7.6 por 6.9 centímetros con bordes definidos múltiples calcificaciones sin áreas de necrosis sin compresión de estructuras adyacentes ganglios bilaterales han aumentado de tamaño y en los otros estudios pues se realizó lo que es la toma de BAC que es la biopsia por aspiración con aguja fina de masa en cuello este aquí reportó carcinoma papilar de tiroides metastásico con focos de necrosis e inflamación sin embargo pues se realizó una segunda exploración con biopsia a cielo abierto extraída en quirófano la cual reportó carcinoma anaplásico de tiroides con focos de necrosis papilar variante de las células altas a la paciente el tratamiento fue la tiroidectomía total mostrando la glándula tiroides aumentada de tamaño con un peso aproximado de 20 gramos que sería 10 veces el peso normal la levotiroxina sin microgramos bioral cada día pero esta medicación ya de por vida calcio dos tabletas bioral cada día por un mes en cuanto a la discusión aquí se plantea que el uso de técnicas de imagen se restringe a casos con tumores de gran tamaño o casos de múltiples adenopatías metastásicas o presencia de enfermedad extratiroidea en estos casos se puede realizar lo que es una resonancia magnética nuclear de cuello para evaluar posible invasión de estructuras vecinas o también ganglios y en conclusión pues el estudio que permitió confirmar en cuanto al cáncer anaplásico de tiroides es la biopsia por aspirado con aguja fina sin embargo la biopsia por disección va a permitir que se tenga un diagnóstico definitivo cuando existen dudas sobre la toma de muestra o incluso cuando la clínica del paciente no corresponde al diagnóstico de la biopsia por aspiración con aguja fina muchas veces a veces el puff o función con aguja fina no es muy concluyente en el diagnóstico el mismo patólogo que es el que hace el estudio recomienda sacar una muestra más o hacer una nueva biopsia pero sacando más tejido para poder hacer un estudio y determinación de la histopatología no es lo mismo un estudio citológico que un estudio histopatológico citológico hablamos de las células presentes histopatológico hablamos del tejido que se encuentra presente el tejido de las células obviamente y eso nos da un examen mucho más específico para poder tener un diagnóstico no olvidemos que si no tenemos el diagnóstico no nos no podemos dar un tratamiento mucho más si se habla de un cáncer miren estos dos casos que presentaron el caso anterior fue un nene de 10 años que yo creo que de gana lo metieron al quirófano con un nolo tiroides que no justificó siendo un quiste simple tal vez un endocrinólogo hubiese dado tratamiento y lo observaba para ver lo que se llama un monitoreo nodular no ser tan agresivo sobre todo porque tenía un PAP negativo en relación a este caso en cambio que grita que es un cáncer pero no concuerda con la citología por eso es muy importante muy importante ver al paciente no ver los exámenes unos cura son pacientes cuadro clínico semiología clínica no hay exámenes pueden estar mal hechos no olvides que los exámenes son subjetivos y son imágenes radiológicos si son de laboratorio a veces son máquinas que se equivocan pero el paciente verde en vivo verde el tumor palpar el tumor y toda la clínica que presenta la sintomatología eso no engañe no miente así que eso es importante siempre correlacionar con el paciente a veces este tipo de tumores causan algo de susto o de desagrado y hay médicos que no tocan no valoran al paciente y eso es algo que no es muy justo para el paciente porque el paciente se da cuenta cuando el paciente lo examina el médico lo toca el médico y dice ni siquiera me toca el médico no sabe ni cómo estoy y por eso es importante que ustedes toquen al paciente colocándose guantes mascarillas y pueden tocar al paciente valorar eso porque todo va escrito se hace una nota de evolución un informe y eso hay que colocar ahí si no se quedan cortos con la evolución por eso es la importancia siempre de coclacionar eso y si no cuadra alguien está mal alguien está mintiendo por eso es la importancia siempre hago hincapié en eso en ver al paciente tocar al paciente conversar al paciente los exámenes son viene sobre añadido pero tiene que estar de acuerdo con eso y los exámenes pueden equivocarse el paciente no así que hay que tener muy en cuenta eso entonces a esta paciente le hacen un procedimiento de tipo paliativo y que le van a dar después doctora entonces si es paliativo como usted pone en la conclusión ahí no es un tratamiento curativo mejora la sobrevida ¿cómo la mejoran? ¿en base a qué? decía que como le habían hecho la tiroidectomía total luego tenían que volverla a intervenir ya que no habían extirpado ninguno de los ganglios solamente habían retirado lo que era la tiroides y van a mantenerla con lo que era la medicación de por vida y luego hoy en día hoy en día ya se hace lo que es el estudio transoperatoriamente durante la cirugía enviamos la pieza o el órgano para que estudien y nos diga el patólogo el tipo de cáncer que es justamente para hacer el vaciamiento o el mestreo ganglional para de esa manera tener un pronóstico del tumor para no volver a entrar el paciente así que hoy en día ya se hace eso lo que se llama el estudio de congelación transoperatoriamente para saber por ejemplo si es positivo o negativo para cáncer si los bordes por ejemplo si es un melanoma están libres los bordes o no todo eso ya se hace hoy en día sobre todo en los grandes hospitales tienen ese centro de de patología de impronta que se llama para hacer los estudios no todos los hospitales lo tienen no todas las clínicas así que pero es muy importante desde el punto de vista de pronóstico y sobre todo de trauma quirúrgico porque toca volver a entrar al paciente por eso en cambio si se lo hace en ese momento ahí mismo se resuelve por ejemplo entramos una paciente con un posible tumor de ovario una nena de 20 años y te responden que es positivo ahí mismo le hacen la biopsia del otro lado y hacen un muestreo no tienes que volver a entrar otra vez todo eso de ahí justamente pero en base a qué en base a que tienes un criterio oncológico si no lo ves con un criterio oncológico obviamente no vas a poder hacerlo te va a tocar esperar y volver a entrar imagínense volver a entrar dos o tres veces el acto quirúrgico no es agradable para el paciente entonces aquí entra en este paciente para sacar los ganglios para saber que el grado de diseminación en los ganglios y qué más doctora qué más le hacen a esta paciente o sea ya luego quedó en estudios porque ya no salía si se le había realizado la extracción de los ganglios y decía que bueno mencionaba también el caso de que muchas veces no se retira toda la tiroides ya que de esta manera podemos causar o sea podemos extraer lo que es la paratiroides y ocasionar este tipo paratiroidismo claro por eso el cirujano tiene que saber y conservar las paratiroides para eso ya como ya lo que hemos entrado y sabemos cuáles son las paratiroides y tratamos de preservar eso pero los tumores anaplásicos a veces como son tan agresivos invaden también eso de ahí y toca a veces tratar de sembrar o implantar en otro sitio por lo menos una paratiroides para que cumpla esa función pero todo depende de cómo esté el tumor normalmente los tumores anaplásicos son muy agresivos invasivos que llegan hasta la tráquea y queriendo decir que estos pacientes a veces terminan con tracheotomía ya por eso es importante importante saber identificar mediante el estudio transoperatoriamente el grado de invasión del tumor y después del cervical para tratar de contrarrestar eso pero son tumores que son realmente bastante renuentes y pueden residuar inclusive tuvimos pacientes en los cuales volvían a presentar estenóbulos tiroides pero en otras partes del cuerpo a nivel del músculo a nivel del riñón en diferentes partes del cuerpo de una manera muy atípica ¿algo más doctora? yo nada más o sea nada más relevante de mencionar ¿alguna pregunta que tengan? entonces importante ya saben tampoco no toda masa en el cuello es cáncer por favor recuerde también eso no hay que asustar al paciente no toda masa es cáncer hay mucho ganglio hay mucho nóbulo veneno que puede también dar la apariencia de que es un cáncer no hay que asustar no hay que causar una parodia en eso de ahí no es importancia porque el paciente se asusta mucho y hay muchos médicos que a veces abusan de eso se aprovechan del paciente ¿ok? entonces no hay preguntas entonces hasta ahí no más llegamos hoy entonces por favor los que se quedaron hoy día para ir al quirófano los espero en quirófano a las 12 ¿sí? sí doctor sí doctor nos vemos el día jueves entonces gracias doctor gracias